Virgen del Carme, Saturna de Chile, contigo caminamos como hermanos y testigos del Señor. Virgen del Carme, Saturna de Chile, contigo caminamos como hermanos y testigos del Señor. Virgen del Carme, Saturna de Chile, contigo caminamos como hermanos, contigo caminamos como hermanos y testigos del Señor. Virgen del Carme, Saturna de Chile, contigo caminamos como hermanos y testigos del Señor. Contigo caminamos como hermanos y testigos del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!